pues qué tal sabanduchis gamer yo soy draco y estamos en este rincón del gamer con la banduchis y nos acompaña el comandante marcus como usted este compañero comandante marcus estamos aquí listos para darle este tema pues vamos allá pues también está con nosotros el poder poder latino que está el que tal está por el clima poder transabanda pues aquí hace un poquito de calor pero pues ya se está desmadrando el clima entonces va a empezar a llover y hacer frío y a hacer tu pinche desmadre pero bueno saludos a toda la banda pues yo soy draco y vamos a darle este tema del rincón del gamer que es los juegos indie valen la pena no valen la pena vamos a hablar mucho sobre ellos y bueno pues esto es el rincón del gamer y aquí iniciamos qué tal comunidad gamer esto es el rincón del gamer iniciamos pues bien muchachos vamos a hablar de los juegos indie y bueno pues tenemos aquí ya este una discusión de que si son buenos son malos cada quien tendrá sus puntos de vista creo que todos nosotros hemos probado estos tipos de juegos de alguna manera todos ya ya hemos probado algún momento juegos indie pero bueno vamos a entrar con el tema de juego indie para mí el concepto de juego indie pues son todos aquellos juegos que no son no vienen de empresas reconocidas o son de gente que viene este iniciando en esto de la industria gamer que crea un juego y pues que pues vaya se mete dentro de la competencia de los juegos no hemos visto que en plataformas como xbox playstation inclusive la xbox en la perdón en la pc y no más no 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 está por demás mencionar los juegos de android o este ios pues están incursionando un montón de juegos que no conocemos que no conocemos marcas y que pues están ahí incursionando por ejemplo uno de ellos que se volvió famoso que también fue como que hubo una demanda por robo de derechos de autor que es este flappy bird se acuerdan de este juego en el cual había un pajarito que iba iba volando le ibas apretando el botón iba este esquivando obstáculos como como voy a decir así bardas y tienes que apretarle para que elevara y dejar de apretar para que cayera y así vas no este es un juego indie para los que más o menos este lo que no lo ubican de hecho angry birds and rivers el famosísimo angry birds nació siendo un juego indie y otros más que vamos a mencionar pues bien chicos de entrada para que ya tengamos en contexto los que son juegos indies indies y a comparación de un juego que no es indie y un juego indies que ya dije de empresas no reconocidas como lo sería capcom como sería konami como lo sería betesta como sería este obisov o demás marcas no reconocidas bien entonces pregúntoles mis queridos colegas porque jugar un juego india ver mi querido comandante marcus comandante gafe porque usted recomendaría probar un juego indie bueno yo recomendaría jugar un juego valga la redundancia indie por el tema del cual muchas de las veces nosotros no le damos la oportunidad a empresas que no conocemos ya puede que salga un juego de epigames o hasta de lo que viene haciendo activision o electronic arts y pues le damos lo que viene haciendo decimos este va a ser un juego impresionante pero sin embargo nosotros vemos juegos que indie de empresas que no no muy conocidas les podemos dar una oportunidad y muchas de las veces nos llegan a impresionar y hasta elevar lo que van haciendo nuestras optativas y expectativas que teníamos ya del juego en sí muy bien muy bien mi quedo poder latino usted porque recomendaría jugar un juego indie o porque jugar es porque mira vamos a remontar a la historia recordemos que en los años mil seiscientos les voy a contar bueno ya este mira yo creo que al final del día si nos ponemos a recapitular no yo creo que todas las las grandes compañías de hoy en día empezaron así no y a todas ellas cada una se les dio una oportunidad por eso llegaron a donde llegaron el día de hoy por eso es de que yo creo que es importante probar juegos que no son de renombre de marcas que los creadores que digas puta madre no es con a mí es este los típicos de siempre porque pueden ofrecerte algo nuevo algo mejor algo innovador como bien lo comentabas al inicio angry birds es un juego que te clavas o sea empiezas y chingas a tu madre no te vas hasta jugando las tallas este se vuelve adictivo así como cuando te metes a candy crush tipo de juegos te vuelves adictivo y pum o sea se vuelven unos juegos bastante atractivos para 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 el usuario para el gamer no soy gamer porque jugó a candy crush bueno entonces al final del día yo creo que si es bueno probarlos dales una una oportunidad no no es tanto de que tú descárgalo y juego la huevo no para una oportunidad pruébalo te gustó chido mantelo sino que sigue por eso de que es importante no yo creo que hay talento todavía allá afuera y buenas compañías puedan aportar muchísimo pero muchísimo solamente que darles esa oportunidad que nosotros mismos les demos esta oportunidad bien yo creo que sí este comparto la misma idea de ustedes este muchos de los juegos famosos como en este caso el famosísimo among us battle royale inclusive hay juegos como este pulchi que fue el que puso uno de los que juego puso de moda el battle royal fueron juegos indie hay bastantes juegos indica han sido de modas como guy falls que todo el mundo lo conoce en este momento está haciendo de moda y se están volviendo de moda no por el que el juego a lo mejor el fall boys es un buen juego no lo pueden negar pero como que está muy limitado no lo mismo le pasa está pasando de hecho a among us y ya está dejando de ser el juego que todos preferían no lo han dicho las estadísticas que si ya está saliendo de la del top de los del juego más jugado pero nada más pero al final de cuentas es un juego son juegos que fueron reconocidos o fueron conocidos por streamers no al final de cuentas es lo que está ahorita ayudando mucho a estas a estas empresas y que pues bueno se ve bien hay juegos que por ejemplo cuphead todo mundo bueno nosotros ya conocemos cuphead muy bueno un juego basado en la época de los 30 40 con muy buenas cinemáticas obviamente con el actualizado en esa época y bueno la jugabilidad es bellísima la dificultad sorprendente sorprendemos un juego que te van a tener por horas y que la verdad vale la pena jugarlo es bueno para nosotros somos de la vieja escuela este jugar cuphead es una maravilla es uno de los mejores juegos podríamos lástima que no fue reconocido como un gran juego pero en su momento yo creo que hubiera sido un gran juego del año en su momento pero obviamente por comparándolo con títulos como rise in evil 2 comparándolo con con assassin script obviamente la calidad gráfica y la historia y todo el desarrollo del juego pues si no 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 está a la par no pero la verdad es que soy honesto y sincero con ustedes comparando un assassin script y espero no herir susceptibilidades con un cuphead yo sinceramente yo y dracon me inclinaría por cuphead porque inclusive es un juego en cooperativo no puedes jugarlo con alguien y eso te ayudaría mucho a la diversión aporta mucho la diversión todavía porque tienen que ponerse de acuerdo los jugadores para pasar los niveles pero bueno hay que entender también la palabra indie porque le hemos mencionado nada más aclarar que juego indie son de empresas independientes no no empresas como capcom y de las que habíamos mencionado bueno no sé si alguien más quiere aportar algo nos vamos a la siguiente este tema y bueno les pregunto y va un poquito asociado con la pregunta anterior les preguntaría aportan a la industria de los videojuegos estos títulos indie o las compañías indie si creen que aporten algo positivo o nada más estén como de relleno qué opinan mi querido poder latino definitivamente sí una respuesta muy corta precisamente más de la mano con lo que comenté anteriormente yo creo que sí definitivamente muy bien mi querido marcus pues en ese punto estoy de acuerdo si aporta porque la mayoría de los tendrán siendo algunos juegos llegan a lo que tendrán siendo como decirlo se inspiran en otros nuestros juegos indie o independientes pues muchas de las veces acá acarrean lo que van haciendo la vista de otras empresas para decir yo voy a apoyar este proyecto pero si aportan significativamente si llegan a aportar algo muy bien yo creo que debería deber una regulación no todos los juegos indie yo he probado varios juegos indie no todos cumplen con esa expectativa muchos obviamente y voy a poner de ejemplo contrapunto de contrapunto a fortnite epic games que es un título que este pues se va renovando lo habíamos discutido no que se va renovando esta temporada con temporada mes con mes y así este pero desgraciadamente los juegos indie como no hay no hay apoyo económico como son empresas pequeñas como el costo de sus juegos no son tantos como los de las otras empresas de las grandes pues obviamente los desarrolladores dicen pues hasta aquí llegué y ya no va a haber este expansiones ya no va a haber dlcs ya no va a haber más una historia que lo que yo te presenté y se acabó no y de hecho lo vemos con among us o sea ya among us se volvió famoso y yo creo que era para que sus desarrolladores dijeran saben que que se acuerdan se ganaron el premio de los awards games awards y este yo creo que era para que aparte de que nos dieron un mapa que ya se tardaron en en darlo era para que se reinventaran algo en el juego no para seguir teniendo gente decir güey o sea lo vimos ahí que cuando los entrevistaron así se quedaron así de güey ganamos o sea niños mismos se lo acrellan y lo externaron no así de no tenemos palabras para para expresar el haber ganado este premio porque no pensábamos que no lo íbamos a ganar no por ser una pequeña un pequeño equipo de trabajo no entonces si les falta yo siento que debería de ver un filtro como lo hace apple en sus aplicaciones no entra cualquier aplicación no está aprobada por por apple entonces si debería de haber ahí un filtro para que sean juegos yo yo vuelvo a lo mismo mi punto de vista si hay un filtro para no dejar meter todos los ojos o sea no todos los ojos también hay que aceptarlo no todos los ojos son buenos hay juegos que ponemos al celular y dices oye qué pedo tan siempre les pongo un ejemplo y es y es no es un juego indie les pongo el ejemplo de mario run en celular o sea ni juegas o sea técnicamente ni juegas lo hace todo mario si es automático básicamente entonces este pero como te cobran exactamente no entonces si imaginas estamos hablando de un juego de triple a de una compañía triple a que es nintendo haces esas estupideces pues imagínate cuántos no independientes están en esta en esta lista negra no pero bueno yo siento que nada más debería de ver un filtrillo no todos deberían de estar ahí este solamente los que sí le echen empeño pero bueno eso es mi opinión el volcó rápidamente si hay este comentar perdón este con lo que comentaba el comandante que que estos este tipo de juegos de los que estamos hablando indie se agarran o se inspiran de los que ya están fabricados sin embargo yo creo que por ahí hay unos que se han pegado con tubo y no se agarraron de ninguno de otros no ahí tenemos el ejemplo claro claro precisamente de puggy que al contrario puggy fue el que impulsó a las demás cabrones para que sacaran sus el battle royal en este caso en para mente exactamente entonces por eso es de que también si estoy a favor de voltearlo saber porque tienen mucho inclusive una de una más te voy a mencionar algunos juegos que fueron este indies e impulsaron modos de juegos que las de triple a después copiaron tienes el caso de puggy en lugar a dudas es uno de ellos el otro es rocket league han llegado a ver el juego de rock y lee es uno de ellos el otro todo lo conocemos aunque no nos guste está este se me fue lo minecraft el minecraft también está ahí dentro de la lista que puso cop head también aunque es un estilo de la vieja escuela en vídeo que vas de lado pero también lo hizo y es una mezcla entre mundo 2d y tridimensional cuando estás en el mapa este limbo por mencionarte otro título de los que fueron creadores desde cero hay uno que quiero mencionar en especial me gustó bastante no sé ustedes qué opinan por ejemplo el caso de fall boys yo tengo la idea que tenía la idea de que existiera un juego como los que vemos de ninja warrior de estos juegos de plataformas como los de la isla que salen entre esos programas que hacen obstáculos no había un juego así se hacen memoria no había un juego como tal y de repente salió fall boys entonces ahí inventó esta parte fall boys y bueno ya por último mencionarles el título de overcock no el juego de cocina no que juegas haces cocinas en equipo no en la parte chida del juego es cuando juegas en equipo y bueno son títulos que yo puedo mencionar que son muy buenos entonces creo que por esta parte ya yéndonos a la parte de que si valen lo que creo que lo que cuestan por lo mismo debía de haber filtros y algunos juegos hay que mencionar son gratis otros no tanto pero bueno quisiera saber sus preguntas de cada uno de ustedes mi querido marcus tú crees que valen lo que cuestan los juegos indie hoy en día pues es ahí depende no porque lo mismo que tú has dicho hay juegos que la verdad son buenos y otros busca la verdad dices porque estoy pagando esto sin en realidad no lo vale debería depender mucho y del de la calidad pero estoy en esa balanza o en ese punto porque si los nuevos rojo de decir depende de qué tan bueno es el producto que estoy ya sea comprando o adquiriendo es que la problemática de que tenemos de los videojuegos es de que siempre nos hay peán y tenemos que agarrar modos de referencia no y un punto de referencia en este caso de pasar cyberpunk o server book 277 no un juego muy hypeado muy caro y la verdad la hora de las ventas este es una verdadera porquería no ya de hecho ya se tiene demandas creo que una o dos demandas por ser una porquería de juego cuando mucho cuando la empresa de hecho los desarrolladores que creen mente que me acabo de enterar que el trailer que nos mostraron en años anteriores dijeron que ellos esperaban que así se viera el juego más que no era el juego final entonces como siempre nos han dado tole con el dedo este ni ellos mismos sabían que la gente estaba bien hypeada por la tecnología que tenemos hoy en día no entonces si es en los ojos indie por mayor razón no porque es como irte a comprar unos tenis jordan sabes que es una calidad jordan localidad nike y irte a comprar unos tenis axis o sea no sabe o bueno otra marca si tú quieres panam que no sabes si o una marca desconocida humano también es que bueno son es que puma es conocida las que mencioné son te compras a la tienda tres hermanos ándale vete como la tienda una marca que no conoces y dices wey pues ahí este y están al precio de unos nike como que dices hay caray no es lo mejor más baratos pero tú ya sabes que estás comprando de este lado con la marca nike pero no sabes que estás comprando con la marca que no conoces entonces es el riesgo que te avientas con los juegos indie y desgraciadamente los trailers los las este revisiones a veces no son tan puntuales que lo que lo que le pasó cyberpunk no son tan tan reales que pues te pueden llegar a engañar no en esta parte pero bueno me quedo a poder qué opinas valen lo que cuestan los juegos indie o no en muchos casos si en tanto en algunos otros creo quiero creer más bien que es la minoría no pero yo creo que se debería de basar o al menos eso nos han enseñado la reglita de oferta y demanda no mientras más gente vaya ocupando el juego mientras más se vayan uniendo pues obviamente se vuelve ya como que ya más costoso mientras sea lo contrario pues debería debería de ser barato pero si ha habido casos en que son precios que te quedan de acabamos pues tú quién eres no le estoy dando mi dinero un don nadie que me ofrece quién sabe qué y el juego pues si está chido pero lo vale o no lo vale yo creo que hay también lo que comentabas anteriormente sobre la regulación hay también yo creo que en estos temas también debería de entrar un algo de regulación si realmente vale lo que están vendiendo pero yo creo que es técnicamente imposible no en esa parte este hay que entender que también los muchos de los que de las empresas bueno del gobierno de las que caparan estos haya que filtran los juegos y pagas impuestos pues no no te van a permitir eso no al contrario ellos van a decir pues a mí me vale que el juego lo vamos a cobrar por impuestos más porque es un accesorio de lujo que cobrarte menos no ahí si va a estar difícil pero bueno esto iba no sé cómo le vas a dar cómo vas a regular el precio de un producto propio no sí y luego para cómo son los legisladores ellos no saben la calidad de los videojuegos no nada más dicen ahí es un juego de disparos no es un todos los juegos son malos eso es nada más es de dame varo ya exactamente y bueno vamos con el siguiente tema si están de acuerdo son sobreestimados los juegos independientes qué opinas en mi querido poder son sobreestimados aquí se abren muchos portales pero voy a encerrar un poquito yo creo que no tanto no seas bueno el subestimar los es este como que hacer es un lado es precisamente lo que comentabas no para para ponerlo más este ejemplificado tú ves en una tienda de ropa de calzado lo que tú quieras de este lado ves la la ropa de marca de este lado ves la ropa que no conoces la marca pero se ve atractiva empiezas a checar calidad pero a primera vista te vas a ir sobre la de marca si le das una oportunidad a lo mejor a lo que está de este lado que no conoces empiezas a probar te lo apalpar calidad y todo eso pues ya lo mejor puedes descubrir que es mucho mejor y más económico porque saldría mejor a gran a largo plazo que lo que te está ofreciendo la los monstruos no este mismo ejemplo lo lo llevamos de este lado no en videojuegos al ser subestimados lo que yo comentaba es de que pues a lo mejor te puedes perder de cosas muy chidas no de videojuegos muy chidos que que no estamos aprovechando o que no aprovechamos simplemente porque es un don nadie el que lo está haciendo no yo creo que que va por ahí el camino y no 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 debería de ser pero no digo que sea siempre hay quienes si nos dedicamos como que a prueba y error no ya sabes descargar probar a chicas o más y el que sigue me gustó me lo quedo y así te lo te lo vas no pero si a sintetizando todo esto sí yo creo que sí coincido en que si están este subestimados mucho mucho porque la gente no está acostumbrada a consumir lo que no tenga una etiqueta así de simple muy bien usted comandante marcus pues en este punto en ciertos aspectos estoy de acuerdo con lo que está diciendo poder porque si hay mucha gente que lo subestima un juego que yo al principio lo subestimé fue si no mal recuerdo también lo llegaste a probar tu dracón es el juego inside ese juego mucha gente decía no es que tiene una temática muy muy rara y todo lo demás pues no no nos va a agradar llegó al punto en el cual mucha gente llegó a subir vídeos hasta de cómo sacar lo que me va haciendo el final el real el bueno por así decirlo sacar el verdadero final y pues es como que guau o sea subestimaste un juego que al fin y al cabo terminó no llegando a tus optativas o a tus expectativas sino superándola y tampoco digo que es malo subestimarlos obviamente ya todos lo sabremos hay juegos que directamente tú ves y dices no pues vamos a probarlo vamos a jugarlo y a la mera hora pues termina que es algo que no nos agrada no le dimos una perspectiva alta y pues no obviamente no siempre queda una perspectiva alta sino que debería de ser media realista decir puede que me guste fue que no nada más vamos a probarlo y si me gusta adelante y si no a lo que sigue pero estoy de acuerdo en que si se subestiman demasiado nada más para cerrar este rincón del gamer voy a poner el caso el claro ejemplo de cómo son a veces muy subestimados estos dos el caso claro es el juego de genoa hellblaze sacrifice que es el juego que explota el audio 7.1 en todos los videojuegos tuvo él también utilizó la tecnología de cine de robo de rostro al rostro de una chica una actriz sus gestos los pasó al juego y bueno hace ahí el juego referencia a estos trastornos que tiene esta chica este mentales y en esos trastornos el juego te lo dice desde un principio si no los hagas con un headset que sea 7.1 no vas a experimentar esa esencia que te brinda el juego entonces y es un gran juego gráficamente no está nada mal tiene una muy 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 buena historia la el reconocimiento por las expresiones de la chica de genoa son bastante buenas es el juego que no me arrepiento de verlo jugado muy complejo complicado bueno no dice que muy complicado pero complicado en sus tiene muchos esposos todos los acertijos y la verdad es que creo que es uno de los grandes juegos y muchos juegos deberían estar a ese nivel entonces si no los han probado creo que aquí les doy una muestra vean un vídeo es tan simple viendo en youtube el de lleno de sacrifice hebrei sacrifice que de hecho ya va a seguir la segunda parte de tan exitoso que fue entonces éste con eso les doy un ejemplo de que son muy muy sobreestimados los juegos y en ocasiones y sin lugar a dudas pues mencionar rockel y mencionar pubs y muchos atrás que vienen arrasando muy muy fuerte pero pues bueno vamos a despedirnos chicos vamos a esperar no les parece vámonos pues bien esto fue el rincón del gamer me gustó hablar de este tema muy interesante los juegos indie es que luego se los hacemos mucho del lado y a veces que aportan mucho para el estudio de los videojuegos mucha dirección pero bueno vámonos estuvo con nosotros poder latino nos vemos hasta la próxima poder que andamos saluditos a todos ya saben comenten denle like suscríbanse y mira si no están sus cremas sale pues también estuvo con nosotros el comandante gafe nos vemos a la próxima mi querido comandante nos vemos mucho y pues esperando que les haya gustado y síganos y hasta la próxima salió pues yo soy la con y nos vemos en otro rincón del gamer recuerda suscribirse a dar el like activar la campanita de tonificaciones y felices juegos bye bye bueno aquí termina otro video de gamer me recuerda suscribirte darle like y ver más vídeos también ponte en contacto en las redes sociales yo soy marlen blog y hasta la próxima